Pues una pena también este fallecimiento y ahora les tenemos que hablar pues de la quema de contenedores que es, bueno, pues la cantidad de contenedores que se queman la verdad es que no es ni medio normal. Solo este fin de semana y solo en Murcia los bomberos han tenido que sofocar el incendio de 12 contenedores. Uno de ellos, pues ahí donde están viendo en la arboleja, pues le prenden fuego a ese contenedor y el caso es que viene la policía local y detiene al chico que lo había hecho. ¿Que prendieron fuego al contenedor? Sí, sí. Lo cambiaron, tuvieron que cambiarlo. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Fue intencionado. Es que he llevado dos incendios ya, porque eso que se nota por el camino, eso también fue de otro incendio. Me han cogido el gusto. Es que está muy a la mano de todo el mundo que pasa. Unos vienen, los abren, los echan, otros paran en el coche, los echan en el suelo, en fin, que anda eso así. ¿Suele haber incendios de contenedores por aquí? Sí, algunas veces sí. Algunas veces. ¿Son calles poco transitadas, no? ¿O qué? Sí, sí, sí. Algunas veces hemos visto más adelante a la estela de escuelas, ahí lo han incendido varias veces. Estamos apañados. Esto no puede ser así. A este lo detuvieron, lo detuvo la policía. Ah, sí. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Dejarlos que vayan a otro sitio? ¿A qué más? ¿Lo han detenido? Anda, pues mira. O sea, que un accidente no fue. No, no, yo no considero que sea decidiente. Es que a veces, no sé cómo viene en una persona, hay hasta tanto y tantas brozas y tanto de todo. Pues sí. Claro. ¿Usted va a tirar la basura? Claro, claro. Están las bolsas allí, digo, pues para dejarlas aquí, digo, para el contenedor. Pues menos mal que lo han puesto. No, no, si lo pusieron enseguida muy rápido, sí, eso sí. Y lo peor que tenemos, los de la huerta, los que vivimos en la huerta, es lo que hay de incendio. O lo que podía haber. Porque los contenedores, por donde ustedes anden, los verán llenos de ramas, de brozas, de toda la desiria que hay. Al final aquí hay casi de todo menos basura. No, no, es que hay días que no cogen ni la basura. Hay días que no cogen ni la basura. Se lo tengo que decir, porque es mi hija cuando sale, que saca ya dos bolsas grandes. No esto que yo he sacado, sino dos bolsas grandes. Tiene, a veces ha salido, no ha podido tirarla, por no dejarla fuera y la ha dejado para otro día. O sea, que lo llenan así de hojas y ramas, como estamos viendo. Sí, sí, como se lo he dicho yo a usted. No estaba yo diciéndole nada, tampoco. Pues es el motivo que da este vecino por el que arden tan fácilmente los contenedores que hay por esos carriles de huerta, porque están llenos de esas ramas, de esos restos de poda que echan algunos vecinos. El caso es que a muy poquitos metros de ahí, en la albatalía, en el camino de en medio, pues la misma noche de ese fin de semana, incendiaron otro contenedor y fue el mismo. ¿Es la primera vez que le meten fuego o algo? Pues no es así, con mucha asiduidad. Se ve que vieron el palo ese y se le ocurrió a alguno qué pasó. No, no es así. Fíjate cómo está el... Si están los dos cacharros esos de la basura, ya verás tú uno que está viejo, viejo, y han puesto uno nuevo. No es que sea así, así duos. Y finalmente lo detuvieron. Ahí están viendo la imagen de la policía local de Murcia y eso son fotografías de esa misma noche. Llama a un vecino, dice que hay un contenedor ardiendo y cuando llegan los agentes localizan a una persona en las inmediaciones un poco sospechosa. Le registran y lo que lleva encima son dos mecheros y unos guantes negros. No solo eso, sino que lo confiesa todo. Dice que ha sido él. Por llamada al 092 de un ciudadano en la zona de la Arboleja, nos informó que había un contenedor que estaba ardiendo. Al dirigirse en las unidades al lugar, observaron también a un joven que estaba por la zona donde estaba el contenedor ardiendo y lo identificaron. Se dieron cuenta también al registrarle los pantalones que llevaba en su interior, dos mecheros y unos guantes negros. De forma espontánea, este joven indicó que él había sido responsable del incendio de dos contenedores. Uno en el carril de los Alarcones y otro en el camino de medio de la Arboleja. También hemos tenido este fin de semana alrededor de unos 12 contenedores que han ardido en diversas pedanías. En las Gezares, en Santiago de Zaraíche y también en Torre Agüera.